La dirección de investigación y posgrado presenta la entrevista en presencia universitaria. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Es momento de conversar con nuestros académicos, con nuestros investigadores en torno precisamente a esta activa constante de la generación del conocimiento. Saca con nosotros en esta mañana el doctor a quien agradezco su tiempo, Héctor Estefan Gandler, con quien vamos a platicar de temas relevantes. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, muchas gracias por venir. Y bueno, en esta ocasión vamos a conversar en torno a la teoría crítica de Theodor Adorno en un contexto de 50 aniversario luctuoso de este gran filósofo, doctor. Sí, sí, exactamente. El martes pasado, el 6 de agosto, se cumplieron 50 años de su fallecimiento. El 6 de agosto de 1969, falleció por un infarto cardíaco. Y quería mencionar su importancia como filósofo, como uno de los inteligentes más importantes de la teoría crítica. El penúltimo en fallecer del grupo, el último después es en California, un autor menos conocido. Entonces Adorno hace una gran labor en torno a temas estéticos, a temas históricos y temas filosóficos. Su estética es un libro muy importante, es su libro de la dialéctica negativa y un libro que en lo personal lo considero muy importante y muchos otros autores también lo ven así, es la dialéctica de ilustración, que ha escrito junto con su colega y amigo Max Horkheimer. Entonces en este libro ellos demuestran cómo la misma ilustración y su desarrollo racional lleva justamente al contrario, a una irracionalidad. El ejemplo central para ellos es el nazismo y el genocidio, sobre todo los judíos europeos, que se llevan a cabo con una perfección racional y técnica impecable, impresionante y al mismo tiempo es obviamente absolutamente irracional lo que están haciendo los nazis. Entonces esta dialéctica ellos no lo ven como un ataque desde afuera de alguna cosa irracional vieja o ajena de los no europeos, algo así, como se suele pensar en muchas teorías menos críticas, sino ellos dicen que es algo que desde adentro generan el mismo proceso ilustrativo o ilustrador, este mismo proceso al radicalizar la razón y no aceptar ninguna otra capacidad humana, como por ejemplo la estética artística. Adorno por ejemplo era un gran pianista del mismo componía y estaba seguro que esto era vinculado de una u otra manera con su trabajo como sociólogo y filósofo. Entonces esa separación entre arte y ciencia, por ejemplo, y entre otras capacidades humanas y la razón, llevan a una radicalización innecesaria y autodestructiva de la razón, donde ella misma entonces se vuelve irracional. Hay una frase que me gusta mucho en este libro, que es donde dicen el lógico absoluto y el loco absoluto es lo mismo, porque ellos dirían solo la empatía, la memoria, digamos la solidaridad y también incluso el rechazo a los que nos hacen daño es lo que hace posible que la razón no se autodestruya. Esa es una de las ideas centrales y critican ahí el positivismo, el positivismo en sus formas más recientes también, aunque casi todos los positivistas están en contra del fascismo, sin querer están abriendo la puerta a la irracionalidad justo por exagerar y radicalizar la razón y aislada de las otras capacidades que tenemos. Entonces esa es un poco la tesis principal del libro y me parece hasta hoy muy relevante porque otra vez estamos en una fase donde lo racional parece ser lo único, los números, los conteos, la vigilancia. Las estadísticas, los datos duros, parece ser que a partir de ahí se toman las decisiones, a partir de los datos duros. Sí, que son importantes por supuesto, pero no se entienden ni llevan a nada si no se combinan por ejemplo con un proyecto de emancipación que también poco es algo 100% racionalmente justificable si es un proyecto político, un proyecto de la mejor vida, las esperanzas, los recuerdos de represiones anteriores, los recuerdos de quién han hecho antes en contra de nosotros, otras generaciones, todo eso no cabe en el modelo positivista. La memoria es visto como algo innecesaria y es tan importante, no es justo en la toma de decisiones políticas. Entonces todo eso es un tema que trabaja Adorno junto con Macuse y Benjamin y Hockham, aquí ya mencioné, y otros autores. Y me parece que resulta necesario referirnos a estos autores, a estos filósofos, para poder entender un poco nuestra realidad actual. Exactamente, y también para ser un poco más crítico es el concepto de progreso, es otra cosa que Adorno critica, porque él dice que el progreso puede ser un beneficio, puede llevar beneficios, pero también puede ser algo que solo sirve a los capitalistas, por ejemplo. A los poderes económicos. Exactamente, a ellos sí les conviene que crezca y crezca todo, pero puede ser que a la población misma no les conviene, el progreso muchas veces es destructivo, a veces es mejor mantener las cosas como están en algunos puntos, en otros puntos por supuesto que superar. Entonces en ese sentido hoy día otra vez, y la izquierda ahí no está mejor que otros movimientos, o la izquierda por lo menos dominante, piensan que el progreso lo resuelve todo. No hay una ingenuidad ahí que tiene que ver con la ingenuidad de pensar que la razón lo resuelve todo. Entonces todo eso Adorno dice que es más coteloso, incluso a diferencia de lo que normalmente se piensa, ellos dirían que el nazismo no está en contra del progreso, sino es un movimiento en favor del progreso. En términos no solamente económicos, sino también culturales, por ejemplo son los nazis los que unifican el idioma alemán, que es un progreso, pero un progreso a lo mejor negativo, un progreso a lo mejor destructivo. Entonces incluso los judíos, por ejemplo, que en parte antes hablaron otros idiomas del yidish, no caben. Un grupo que habló otro idioma no cabe en el progreso cultural de un solo idioma, y todo eso puede ser sumamente peligroso si se lleva a cabo con esta radicalidad, con este fanatismo como a veces es el caso, en los que tienen una fe ingenua en el progreso y en la razón. Sumamente interesante, doctor, todo lo que nos está advirtiendo esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero me parece que sigue generando actividades en torno precisamente a la teoría crítica, y habrá un congreso próximamente, doctor. Sí, bueno, apenas se está preparando, se va a realizar en el 2021, es un congreso muy grande, pero dentro de él voy a organizar una parte, quiero invitarse a alguien que manda una propuesta de un coloquio, una mesa, es el congreso de americanistas, el de ICA, en letras en inglés, el congreso internacional de americanistas, se llevará a cabo en Brasil en el 2021, y ahorita es la fase de proponer coloquios y mesas, y voy a coordinar el área de filosofía, pensamiento en el continente americano. Entonces, si alguien quiere mandar una propuesta, la recibo por mucho gusto, porque estamos justo en esa primera fase de preparación de este congreso, donde también se va a discutir la teoría crítica desde una perspectiva del continente americano. Pues bien, ahí está la información, doctor. Le agradezco mucho que nos haya podido compartir estas reflexiones, que ayudan mucho a entender el contexto actual. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor, estaba claro, por estar con nosotros. Una muy breve pausa y regresamos con más en Presencia Universitaria.